Este video, les traigo invocaciones con los tickets de 10% de probabilidad de conseguir Personaje Legends Limited. Ok, estos tickets de aquí, que los conseguimos en el evento de lucha intensa del festival. Así que voy a estar haciendo una invocación múltiple aquí. 10% de fe, a ver si sale algún LF interesante. Por aquí tenemos las probabilidades de poder Z, lista de poder Z. Tenemos los Legends Limited hasta el tercer aniversario. Este Gogeta, que aún no se sabe si durante este Legends Festival recibirá Senkai. Este Goku, que sigue estando potente, con Senkai fragmento único. Así que creo que está bien el relleno, bros. Obviamente lo menos interesante son los primeros LFs del juego. Los primeros Legends Limited. En mi caso igual no me interesan tanto. Tengo, creo que todos estos ya en estrellas rojas, bros. Me faltan estrellas creo que de este Goku. Así que bien, además de eso, voy a estar haciendo 10 invocaciones múltiples, bros. A este banner de la celebración del festival. Donde estos tickets son gratis, solo para entrar al juego. Aquí nos dice, inicia sesión todos los días y consigue tickets de invocación. Así que let's go. Voy a iniciar con las 10 multis, yo creo. Dejo lo mejor para el final. Les deseo suerte, bros, en sus invocaciones, como siempre. Ok, hasta dónde es. Estos no son de Sparking garantizado. Ah, es que a ver qué onda. Igual me sirven las Medals Z. Esta animación no es muy buena, la voy a soltar. Aprovecho mientras estoy acá haciendo invocaciones, bros. Para preguntarles si ya vieron el tráiler del nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Que bueno, se va a llamar ahora Sparking 0. Me gustaría hacer un videíto hablando más al respecto del juego. Pero bueno, bros. A ver qué onda. ¿Qué les pareció a ustedes? Creo que tiene muy buenos gráficos, eh. Cosas interesantes de la saga de los Budokai Tenkaichi. Como digo, me gustaría hacer algún video hablando más al respecto. Si tienen cosas que quisieran que comentaran en su posible video, lo pueden dejar en comentarios. Dudas también. Según esto va a salir para las consolas que están actualmente. El Xbox Series X, S, Play 5. Para la anterior generación creo que ya no. Para PC va a salir en Steam. Y aún no hay fecha confirmada de cuándo sale. Tal vez tengamos más información el siguiente año. En el siguiente mes, en enero. Ya que será el evento del Dragon Ball Games Battle. Ahí tendremos más información de juegos de Dragon Ball, de Legends, de Dokkan, etc. Ok, pura basura, eh. Estoy consiguiendo acá. Voy con otro multi. Eh, no me fijé si en estos tickets tenemos Legends Limited incluidos en el banner. Pura basura, bros. Qué mala suerte, eh. Estoy teniendo en estos tickets. Están los Blue Boys. Gohan Revival. Black Rosé, Legends Limited. Kid Buu. Gogeta. Llego hasta los Blue Boys, eh. Aquí está Trunks en que espada. Vegeta Zaru que justo recibió Senkai. Bueno, voy con cinco multis más. A ver qué onda. A ver si me trata un poco mejor las animaciones. Porque, pues, animación mal otra vez. Güey, qué basura. Ok, es por aquí en aquí. Goku Blue, bueno. Namek de vuelta. Y ya, pues, voy a soltar. Ok, héroes extreme. Gracias por las medals, supongo. Eh, también mencionar bros. Seguramente la siguiente semana tengamos ya la segunda parte del festival. Con los nuevos personajes. Eh, por lo último que hemos tenido en el juego. Personaje gratis. El Freezer. Que es de enemigo poderoso. Senkai para el Vegeta Zaru. Y tal vez la segunda parte tengamos nuevos personajes para esa etiqueta de enemigo poderoso. Algún nuevo villano podría llegar. También existiría... Ojo, aquí ya tengo nuevo volador, güey. Puf. Y era hora, ¿no? De que mejorara este. Eh, también creo que hay posibilidad de que... Algún personaje de la saga... Bueno, no estoy seguro. Realmente. Si de la saga de... Uf, tengo Legends Limited aquí. Si sería de la saga de Androides o Cell. Vegetto Zaru es de la saga de los Saiyajin. Freezer, pues, de su saga. Así que, a ver, ¿qué onda, bros? Me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Qué creen que tengamos para la segunda parte? Nuevos personajes que sean villanos. Enemigo poderoso. O alguna otra cosa totalmente distinta. Vi que alguna gente comenta que un nuevo Baby Veguete. Super Baby. Ah, el Freezer máximo poder. No me sirve. Ya lo tengo en siete rojas. Creo que lo único bueno es este banner. Es Zip. Ok, última multi. Voy a guardar los 50 tickets restantes. Pues, acumular otros 50 y después traigo otro video, bros. Voy a saltar esto directo. Uf, qué mala suerte, eh. Zip. Bueno, a ver si me trata un poco mejor. Por acá los tickets con 10% de probabilidad de Legends Limited. Eh, voy directamente con la multi a ver qué tal. Mmm, acá no sé, bros. No sé qué... Qué me podría interesar realmente. Eh, tengo distintos Legends Limited ya, pues, listos para el Senkai. Eh, supongo que está bien si consigo alguno que no tengan siete rojas. A ver qué onda. Bueno, si es que sale, ¿no? Un Legends Limited. La animación no me promete nada. Ok, Salsa. Bardock. Eh, Pan Abejita. Sarbon. Pues, personajes del Master Pack. Uno, creo. Dos. Ok, excelente relleno, eh. Pues, pura basura. Gracias, juego. Ok, y ya está, bros. Tengo estos tickets también que los están dando por completar misiones. Creo que es por recibir la medalla de los martes. Así que bueno, ya está, bros. En esta ocasión no hubo suerte para la gente que dice que saco todo. Pues, no siempre, eh. De hecho, hice dos rotaciones por mi cuenta. El banner de Gohan. Ya no salió nada, bros. Pero bueno, les deseo como siempre mejor suerte que la mía. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!